Tiquití, tiquitiquití, chica pasada por aquí a mostrarle, miren, solo para mostrarle los adelantales lindos que tengo a la venta y en mi perfil de venta, bien patriota, así como de ahí, que lindos están, miren, quiero que lo vean, se verá bien, mira, es ancho para distintos tipos de tallas, así una delgada, así una más gordita, así que pasaba eso nomás, en mi perfil, se los voy a dejar ahí escrito en algún lugar ahí para que pinchen y puedan ir a verlo, ay, qué tal, bueno, se llama loca moda o son, no, así que si quiere ir a verlo, está lindo, precioso, ay, te, portabandejas, lleve los huevos, ah, no, 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 no lleve los huevos, es para cuando usted vaya a comprar huevos, por ejemplo, ah, mete ahí, qué tal, qué tal, ah, oye, hermoso, oye esto, no porque estemos en la casa, no vamos a andar con un delantal como corresponde, y en una de esas, hasta nos bailamos una cueca con el delantal, está precioso, mi perfil, loca moda o son, no, 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 sí, no, 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 na raíz aquí en la persona,